A venir el tiro de esquina por parte del equipo verde y blanco, se defiende Sudamérica, va a venir Racing por arriba, buscando a Diana, buscando a Bueno. A venir el centro, retiro por parte del equipo verde y blanco, ¿qué pasará? Nos vemos a continuación, el centro, el cabezazo, la puerta queda bollando, ¡Gol! 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 Racing Club de Montevideo, apareció dentro del área el goleador para empujarla, un equipo de Sudamérica que se durmió en el rebote, que no estuvo atento a lo que podía generar justamente la colita de ese chavo, y ahí lo encuentra, al goleador del equipo de Racing, a Gorocito, al 9. No está la bestia, pero está el monstruo, el Goro, otra vez grita para el equipo verde y blanco, el capitán dice que el equipo de Racing a los 40 minutos está ganando 1-0, y otra vez, y otra vez recupera la parte alta del campeonato, porque Racing y la luz están prácticamente ya a este ritmo, con un pie en primera. Qué importante que es para el equipo de Damián Santín, que diga, presente su capitán y su goleador, Luis Gorocito, el centro, al segundo palo, el que salta es el argentino, Joaquín Ochoa, que logra meter el cocazo y la pelota se desprende, y se desprende con ella el número 8, Luis Gorocito, que de pierna derecha sorprende a Stefano Perdomo, empuja la pelota, la manda al fondo de la red, y ahora sí, Racing, con un hombre de más, saca la ventaja, y comienza ganando 1-0. Sport, 8-90, más, mucho más. Balón que va manejando rápidamente de los Santos, de los Santos, con el centro, la pelota camina por el área, el cabezazo, toca el medio, gool, 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 Racing Club de Montevideo, de movida, en la primer vuelta de reloj, cayó el centro sobre el segundo palo, para que la termine mandando a guardar el equipo verde y blanco, y aparezca en escena el argentino, Joaquín Ochoa, para que finalmente Racing, otra vez, otra vez, esté ganando cómodo en un partido del campeonato 2022, Racing que quiere celebrar un 2023 en primera, expreso, expreso el tren de Sallago, pasando por arriba el naranja, Racing 2 Sudamérica 0. De arranque el equipo de Santín fue a buscar lo que era suyo, Eric de los Santos se desprende sobre el lateral derecho, levanta un centro, la verdad, bastante complicado para la defensa, en el segundo palo, el que logra aparecer es Juan Sebastián Rivero, que empuja la pelota, que la mete otra vez al medio, y se desprende Joaquín Ochoa, protagonista en la primera, protagonista en la segunda, en esta, con el arco totalmente libre, mete el cabezazo, y Racing, de arranque en el segundo tiempo, ya lo gana 2-0. Sport, 8-90. Y acercaron a la media luna, la va capturando el equipo de Bordeblanco por parte de Rivero, que acelera, lo mandó Correra de los Santos, pelea por esta pelota, Eric, le ganó, perdón, es un golazo, es un golazo, parece ir y te lo, Gol, 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 Racing Club de Montevideo, un golazo espectacular, quizás no por la definición, pero sí por la corrida de los Santos, parecía otro deporte, parecía Fórmula 1, pasó de 0-100, le ganó a todos, pasó el semáforo verde, lo pasó por arriba, al equipo de Aranjita, y de esta manera de los Santos pone el tercero, Racing Club de Montevideo, 3-0, Sudamérica 0, el rayo, el rayo más cuida Racing, pero Bordeblanco, Eric de los Santos, el gol. Qué bochazo, que metió Juan Sebastián Rivero, de atrás de la mitad de la cancha, levantó la cabeza número 10, vio que estaba muy adelantado en Sudamérica, y que venía expreso Eric de los Santos, la pelota queda dividida, intenta Stefano, perdón, vamos a salir despavorido para ganarla, pero Eric de los Santos, mucho más rápido la puntea, de eso le deja el arco totalmente libre, después solamente fue a empujarla, se lo merecía el número 14, que había sido desnivelante en el primer tiempo, en el segundo consigue el premio, pone el tercero para Racing, que le gana 3-0 a Sudamérica. Sport, 8-90 más, mucho más. Mechoso tocó con Gorocito, Gorocito hacia afuera, se viene Michael Ferreira, el centro, segundo palo, el pase al medio, Gorocito, Gol, Gol, Racing Club de Montevideo, el toque de un lado y para el otro, uno ha jugado el pizarrón por parte del equipo verde y blanco, que se pasea en el bar de Césped del Palermo. En el segundo palo, otra vez, como en el primer gol, el que aparece Joaquín Ochoa, que le baja la pelota a Gorocito, y Gorocito con el arco totalmente libre, empuja la pelota, nada que hacer para el azul, cae el cuarto, serve cero, ahora Racing le gana 4-0 a Sudamérica. Sport, 8-90 más, mucho más. Sport, 8-90 más, mucho más.